La ruta de hoy nos llevará a uno de los destinos más difíciles que me ha tocado visitar, un destino que no perdona errores, y que por esos errores me dejó tumbado a un lado de la pista. Buenos días, gente. Sábado 23 de julio, rumbo hacia el mar, a una altimetría de 0 metros. Y eso a qué se debe, que ese será nuestro punto de partida para el reto que se viene. Ticlio. Estoy nervioso, gente. Nunca jamás en mi vida he subido tan alto, y con toda la humildad del mundo debo decir que no estoy seguro si la haga. Pero bueno, no lo sabré si no lo intento. Así que, gente, ahí vamos a ir a la ruta. Ticlio, conocido también como Abra de Anticona, es un paso montañoso de los Andes peruanos ubicado en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. Por este paso atraviesa la carretera central. Habistos que quieran cuidar y des hija. Bombarr Space. No, 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 no. Bueno gente, 11 y 43 acá en la Costa Verde de Torrillo. Con mi amigo el gran Lluber Díaz, responsable de este reto. ¿Y a cuántos retos van a Ticlio? Uy, ya van varios retos ya. Definitivamente este es uno de los retos más grandes que tenemos este año. Y también ha consistado la atención de mucha gente, mucho público. Somos aproximadamente 65 ciclistas inscritos. Y nada, todos estamos con la moral bien alta para poder coronar esa cumbre. Ticlio, 4818 metros se vio en el mar. Ah, sí, vale. Escucharon gente, 4818. Ah, sí, vale. Con fe, ya, con fe. Estamos a poco más de un día de iniciar el reto Ticlio. Y ahorita, hay que subir 4800 metros casi. Y bueno, hay que bajar lo mismo porque pienso hacer la ruta ida y vuelta, pero en dos días, volviendo por otra zona. Pero, acá, mi frenito posterior está ya medio que pide chepa. Aquí voy a ir donde nuestros amigos de La Cleta. Ahí para que le metan su cariño a la mulita. Ahí vamos, ahí vamos gente. Bueno, y después de darle uso intenso a la mulita por más de año y medio, ya toca darle su cariño. Bueno, esos discos de freno parecían cuchillos para cortar pizza. Y bueno, la potencia de frenado, a pesar de cambiar las pastillas constantemente, sí se sentía que había disminuido. Y esto se debe principalmente a que el calor que produce la fricción entre las pastillas y los discos, genera tal calor que hace que el líquido hidráulico termine prácticamente quemándose. Por lo cual, con el tiempo, empieza a perder sus propiedades de frenado. Por eso es recomendable, de cuando en cuando, cada cierto tiempo, hacerle un cambio del aceite mineral, purgando los frenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! Muy agradecido, porque me ha salvado la vida, hermanos. Me ha salvado la vida. No hay que decir que después me he quedado sin freno bajando losroces... ¡Se acabó el canal! ¡Se acabó el canal para siempre! ¡Disse! ¿Tienes amigos hoy? ¡Guau! Un gusto. Y éxito en Ticlio. Gracias, gracias compadre, y nos vemos. Bien, muchachos, entonces son 142 kilómetros, 4.818 metros, más de 5.000 metros de desnivel positivo, y estamos creo que todos con la moral al tope para poder coronar esa cumbre, ¿está bien? Allá vamos entonces, Abra de Anticona, puerto de Ticlio, 4.818 metros, sobre todo y demás. ¡Vamos a visitar a la ruta! ¡Vamos a visitar Ticlio! Uno de los mejores youtubers del Perú, del ciclismo. Sígalo, y siempre es el cariño que da, que siempre hermanos ciclistas compartamos este tipo de rutas, y ahora coincidimos camino a Ticlio, espero que nos vaya bien a todos. Yo mediante siempre, cuidándonos, y estamos aquí. Ah, y si es que lograbo transmitir mi canal también de YouTube, de MTV Tren Matías, ya alguna vez conocerán lo poco que hago, y gracias por todo siempre. Saludos Beto, te queremos hermano. ¿Alguien quiere decir algo? Vamos, dígalo. Ahí está, ahí está Wendy. Un saludo en todo caso, manden un saludo a la gente de Biker Sin Luz. Bueno, aquí estamos la gente de Biker 58, preparando para la gran partida de este gran reto que nos espera. La ruta Ticlio, para nosotros es un honor compartir con todos nuestros compañeros esta travesía, y esperamos la mejor participación de todos. Gracias por todo, y bueno, que Dios nos acompañe. Muy bien, Venezuela y Perú, corrido. Muy bien, Venezuela y Perú en esa cumbre, vamos a estar con la bandera de Venezuela también. Hola, el cuarto de Biker 58, acá, todos preparados para ir a Ticlio. Preparados, preparados. Muy bien, nerviosos, pero ansiosos, nerviosos, pero ansiosos. Vamos, ready, 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 a coronar la cumbre. Bueno gente, acá con mi amigo Gabo Biker. ¿Qué tal compadrito? Hoy se llega, se llega porque se llega. ¿Con fe? No queda otra, si no, ¿cómo? Claro. Tú lo has dicho Betito. ¿Qué tal compadrito? Llegamos porque llegamos. ¿Primera vez a Ticlio? Primera vez a Ticlio. Pucha, ya somos dos ya, asustados, 4818 dices. Sí, 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 sí. Estoy emocionado y a la vez. Es parte del ciclismo. Ah, claro. Hay que llegar, cuando no a Ticlio, sí o sí. Chévere, chévere. Ahí vamos. Ahí vamos. Chévere, chévere. And every time that you walk through the door. I'm here by the same old side. Blinded by the lights. And I'm going through changes. And we're playing with you. Some of them are going through changes. And we're playing with you. One is a winner. Había un atleta especialmente para locación. Está bien, compadre Queda, quackle Lo siento Quida Bueno gente, 12 y 52 de la madrugada, estamos ya en Barranco, iniciando esta ruta, me promete ser toda una locura la verdad. Bueno gente, 1 y 28 de la mañana, estamos en el Creol de Javier Prado, tráfico infernal a la altura del Yokey Plaza, hay conciertos de no sé quién. Hemos salido ya de la prolongación Javier Prado, por la calle Berlín, y acá seguro tomamos la avenida Tagore o Marco Puente Llanos, rumbo a la carretera central. 2 de la mañana, tomando ya la carretera central, ahora sí, todo de frente, hasta Tiklo, si dios quiere. 2 de la mañana, llegando a la plaza de Chacinacayo, primer punto de reallocamiento. 2 y 56 de la madrugada, en la plaza de Chacinacayo, ese cuento que les voy a decir es antigua, pero la verdad es que es cierto. He dormido 2 horas, no, no he dormido 2 horas, he descansado 2 horas, no pude dormir. Estoy de nuevo para el gato, muerto de sueño, hasta ahora no aprendo a planificarme bien para poder descansar y hacer todas las cosas a tiempo. Bueno, vamos a seguir, en 10 minutos salimos, vamos a parar un rato, acá la gente está descansando un ratito, comiendo algo, y de acá listo para seguir trepando. El siguiente punto de regrupamiento es Ricardo Palma, kilómetro 41, es un poquito más arriba de Chocica. Así que bueno gente, vamos con fe. La entrada a Santa Eulalia, más arriba. Vamos Beto, vámonos. Segundo tramo, segundo tramo, segundo tramo, segundo tramo, va a ser el 41. De Los Ángeles, 3 y 16 de la mañana. Es del 3 y 37, llegando a la plaza de armas de Chocica. Vamos a la altura del desvío hacia Callahuanca. Pero bueno, obviamente no vamos a entrar por ahí. Vamos a seguir de frente por la carretera central. 3 y 52 de la noche. Bueno gente, hemos hecho una parada ya para hacer un regrupamiento y descansar un ratito. Son las 4 y 4 de la mañana. Bueno, acá en la próxima parada. A ver, estamos en el kilómetro 41. ¿Ya? Hemos avanzado más o menos 55 kilómetros. Desde los 0 metros, estamos aproximadamente a 1000 metros. ¿Ya? Y de acá la siguiente parada es el kilómetro 54, que sería Cocachacra. O sea que de aquí a 13 kilómetros, haríamos una siguiente parada de 10 minutos. Ahorita la gente está descansando brevemente y tomándose un refresco. Chéveris. ¿Cómo vamos con los tiempos? ¿Estamos según lo planeado o medio atrasado? Estamos retrasados 20 minutos. Ya. Pero son los 20 minutos que nos retrasamos en la playa para la partida. Pero dentro de todo, estamos bien. Chéveris. Macán, macán. Tenemos gente que es 4 y 40 de la mañana, llegando al peaje de Corcona. Estamos cargando aquí con toda la mancha. Chévere, chévere. Estamos en Cocachacra, ¿verdad? Sí, estamos en Cocachacra. Chévere. La gente está llegando de a poco. Ya algunos están sintiendo la pegada. Llega a 1.54 metros. 1.400 metros más o menos sobre mi bella del mar. Encantado. Y acá, ¿cuál es la próxima parada? Kilómetro 67. San Jerónimo del Sur. San Jerónimo del Sur. Chévere. Y bueno gente, tropecé de nuevo con la misma piedra. Me muero, me muero, me muero de sueño. No he descansado nada. Y de nada, Cháque. ¿Qué diferencia es cuando uno descansa? Uno tiene muchísimo más poder, son más físicos. Cuando no descansas, no sigas mi mal ejemplo, gente. No sigas mi mal ejemplo. Bueno gente, 5 y 17 saliendo de Cocachacra. La verdad es que no salgo más. Me muero, me muero, me muero de sueño. Y bueno gente, son las 5 y 55. Y yo no sé qué voy a hacer. Estoy destruido, pero no por la ruta, sino porque. Me muero de sueño. Y bueno gente, ya son prácticamente las 6 de la mañana. Empiezan a aparecer los primeros rayos del sol. Estamos llegando a San Jerónimo de Surco. ¿Tienes preparado doctor? 8,5. Kilómetro, 8,5 ¿no? Kilómetro 85. 85. Donde hay una curva y hay una caseta con una gallina. Estamos en el CEL7. Cada vez crece, cada vez crece más. Estamos en Jerónimo de Surco. Ya en un sacalambrado, por ahí están descompensándose. Por eso es que es importante prepararse, ¿no? Hay que comer bien, hay que hidratarse bien. Hay que dormir antes. Hay que dormir, aunque varios no han dormido. Yo también, qué cabeceo. Sí, sí, sí. Pero creo que la alimentación es muy importante ahorita, ¿no? Bueno gente, 6 y 48 en la mañana. Falta más o menos 64 kilómetros hasta Ticlio. Acá nuestro amigo Junior me ha salvado. Me metió un poquito de café, me ha repuesto en algo. Así que, bueno, he recobrado algo de energía. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bonita las montañas, gente. Qué bonito el paisaje. ¡Vale! Otra cosa es estar acá. ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, 8 de la mañana, llegando a Matucana. Bueno gente, ahora sí, un desayunito, a ver si levanto el ánimo porque estoy, me caigo, me caigo. Y bueno gente, 8 y 33 de la mañana, ya he perdido la esperanza de volver a ver a los chicos de Rodando, Perú, porque si me ha demorado, ellos están en un modo turbo. Puro pedal. Está bien, está bien. ¿A qué hora le echas a Ticlio? Espero llegar, realmente, espero llegar. No sé nada más, está bien. A mis 52 años. Espero llegar con fe. Espero llegar. Está bien, está bien. Espero llegar. Es un reto bastante fuerte. No lo sabremos y no lo intentamos. No lo sabremos y no lo intentamos, así es. Pero mi brother, ¿cómo te va? Por el fin, 15 horas, para los Minachaki. Son 55 kilómetros hasta Ticlio. Así que todavía queda un largo camino por delante. Y esa es la Z, gente. Bueno gente, ahora sí salió el sol con fuerza, así que llegó la hora del calateo. En esta oportunidad nuevamente agradecer a nuestros amigos de Special Fit, porque la noche estuvo fría, pero a pesar de eso hemos venido bien chévere. ¿Se acuerdan que tenía mi casaca cortaviento, repelente al agua? Bueno, ahora tengo también un chaleco que es bien grueso y abrigador, aparte de mi mayot y mi calentador. Así que estoy completo, completo, completo. Ah, pero no, no iba a estar completo sin mi culote. Ahí está. Ahora también con el culote de Special Fit. Súper cómoda, la verdad es que otra cosa. Mi culote viejito que usaba, no acolchaba nada. Ahorita he venido plácidamente sentado en mi sillín de la bicicleta. Bueno gente, seguimos en la ruta, ahí vamos. Gente, extraño el oxígeno. Gente, otro túnel y tiene 199 metros de largo. Así que acá sí o sí a poner luces por seguridad. Bueno gente, 10 y 59, entrando ya al pueblo de San Mateo. El distrito de San Mateo es uno de los 32 que conforman la provincia de Borochirí en el departamento de Lima. Está ubicado a una altitud de aproximadamente 3.149 metros sobre el nivel del mar. Y tiene una población aproximada de 4.250 habitantes. 11 y 40, partiendo de San Mateo rumbo a Tiglio. Faltan 37 kilómetros para nuestro destino. Bueno gente, no jalo más, ya fui. No puedo con el sueño. Bueno, así está, porque si no, ya fui, no puedo. O sea que no pasa nada. Las piernas están bien. Tengo fuerza, pero mi cerebro me dice... Ahorita me apago. 3, 2, 1, 0. Intenté dormir, pero lo único que conseguí fue cabecear como 20 veces. No, 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 no. Sí. La gente son 3 y cuarto de la tarde. Se está bajando la temperatura bastante. Me falta demasiado, más de 20 kilómetros. La verdad es que dudo que pueda llegar a Tiglio de día. Hay varios chicos subiendo. Tengo entendido que varios de los que yo pensé que ya habían llegado, nada, se subieron a la minivan. El plan inicial para esta ruta era subir hasta Tiglio, luego bajar a Casapalca, quedarnos ahí a dormir y el día siguiente hacer la ruta hacia el Mirador Rajuntay. Pero bueno, dadas las circunstancias, yo creo que quedarnos en Casapalca y subir mañana a Tiglio no sería mala idea. Para Casapalca ya falta poquito, unos 2 kilómetros más o menos. Y bueno, como lo dije al comienzo del video, esta es una ruta que no perdona errores. La gente, hemos llegado a Casapalca para buscar hospedaje. La gente, 4 y 15 de la tarde, hemos llegado a Casapalca. Re contra, cansado acá con mi amigo Ronald. Así que vamos a conseguir acá hospedaje. Cada habitación, 20 lucas, pero con baño compartido. Mañana, mañana a Tiglio. ¿A qué hora salas tú? No sé, 5 o 6. No sé, mucho frío temprano. Sí, mucho frío. Bueno, bien, gente, son las 6 y 20, estamos en Casapalca. 6 y 20 de la mañana. Vamos a tomar desayuno por acá y de ahí emprendemos ya la trepada hasta Tiglio. Así que ahí vamos a comer gente. Bueno, gente, acá estoy con mi amigo Ronald. Él se va a hacer otra ruta el día de hoy. ¿Hasta dónde te vas, Ronald? ¿Hasta los días con todos? Este, la ruta que tengo planificada ha sido por 3 días. El primer día ya se concluyó que fue Chorríos, Casapalca. Hoy día salgo a Tiglio, bajo a la Orolla y de ahí me voy a Tarma. Y el tercer día me voy a Tarma, Lomo Largo, Jauja y Bancayo. Éxitos en la ruta, doctor. Listo. Saludos para la comunidad galletera. Ah, está buena. 6 y 55 ya partiendo de Casapalca rumbo a Tiglio. Así que, bueno, nos espera un largo día a los dos. Rutas diferentes, pero bueno, hasta Tiglio iremos juntos. De ahí yo retorno hasta, de nuevo, cerca acá a Casapalca para emprender la ruta hacia la cordillera en la vida. Bueno, gente, nos encontramos a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Así que, como comprenderán, el oxígeno no abunda por estas zonas. Así que tenemos que tener un ritmo suave, como para no exigir demasiado al corazón, a los pulmones. Así que vamos, a la mitad de ese cerro que está enfrente, no sé si se ve. Esa es la carretera que sube. Uff, que un buen trepado todavía. Ahí se ve, empiezan a ver los primeros picos con algo de nieve. Más gente, 3.4 kilómetros pasando Casapalca, está el puente Chinchán. Y acá empieza una trepadita. Uy, ay, ay. Acá la pendiente empieza a complicarse. En este punto es donde también inicia el desvío hacia el mirador Rajuntay y hacia la ruta que nos lleva a la cordillera de la viuda. Allá adelante empiezan a verse los primeros picos nevados. No hay mucha nieve ahorita, felizmente, porque si no el frío sería peor. En esta parte aquí hay un paso constante. No se puede pisar muy fuerte porque automáticamente los latidos se disparan por causa de la falta de oxígeno. Bueno gente, estamos casi a mitad de camino, un poquito más, entre Casapalca y Ticlio. Y ahí en el cerro se puede ver el camino de zigzag, que nos va a llevar hasta la parte más alta de la carretera central. ¿Dónde te vas amigo? A Ticlio nomás. ¿De ahí bajas? Bajo, pero para la viuda. Bueno gente, faltan tres kilómetros y medio hasta Ticlio. Y el oxígeno se hace extrañar, a mí me duele un poquito la cabeza. Felizmente es algo bastante tolerable. Bueno y ahí se ven todo el camino por donde hemos venido, las setas y bueno, seguimos, falta poco ya. De ahí, rumbo a Mirador Rajuntay y bueno, pues cordillera de la viuda, con fe. Vamos gente, seguimos en ruta. Bueno gente, faltan dos kilómetros y medio para llegar a Ticlio. Y bueno, acá un aplicativo nos muestra que estamos a una altitud de 4.695 metros. Gente, ahí miren, lo que se ve ahí abajo es la laguna Tic Ticucha. Había pasado bordeándola y no la había visto hasta que llegué a esta zona que es un poco más alta. Bueno gente, llegamos, llegamos, cumplimos el reto. Nueve de los tiempos establecidos, pero ahí está Abra Anticona, 4.818 metros sobre el nivel del mar. Uff, cansados, son 9 y 30 de la mañana. Nos damos un par de fotitos y sacar el dron. Ojalá que vuele, porque a esta altura supuestamente a la pequeña vista le da soroche. Vamos a ver qué pasa. Un lugar realmente muy hermoso, pero al mismo tiempo da lástima algunas cosas. Casi nadie es consciente, mira la ignorancia de la gente, la cantidad de basura tirada por todos lados. Qué triste en verdad. Bueno gente, la pequeña bestia está que sufre, el viento se lo lleva, no tiene suficiente oxígeno para sustentarse en el aire. Así que no voy a mandarlo muy lejos porque por ahí que lo pierdo. ¡Suscríbete al canal! La pequeña bestia que bien te has portado, has roto tus límites, supuestamente 4000 metros es tu límite máximo, has hecho 4800 más todo lo que te has elevado, hay algo cariño este chito, tenemos que ir acompañando, y bueno gente ahora si, creo que termina el video del día de hoy, termina el video del día de hoy, pero la aventura continúa y la ruta que sigue realmente nos llevará hasta el límite. ¡Suscríbete al canal!